Bueno Luchy, poco trabajo, hoy sirvió tener una defensa bien consolidada, ¿no? Sí, la verdad que poco trabajo, como decís vos, la verdad que el equipo defensivamente estuvo muy bien parado en todo momento, conseguimos algo que no veníamos consiguiendo en el último partido, que mantenía el arco en cero, así que bueno, es algo muy positivo en un partido que, la verdad, es un sabor un poco amargo, porque creo que podríamos haber conseguido los tres puntos, pero bueno, es importante todo como se dio, el terreno de juego, el viento que había, que la verdad costaba jugar y poner la pelota al piso, pero bueno, es importante para sumar lo anímico para el equipo, ¿no? No sé cómo lo viste vos, pero parecía un partido de cualquier cosa menos fútbol, ¿no? Con el tema de, particularmente, el terreno, el viento, la tierra que se levantaba. Sí, sí, exacto, ¿no? Pero bueno, eso habla bien de nosotros, porque nos fuimos a adaptar rápidamente a la circunstancia del partido, ¿no? El viento en contra, jugar en una cancha tan grande que no estamos acostumbrados, con un fútbol que proponía un poco, pero bueno, yo creo que fuimos superiores en todo momento, ganamos la segunda pelota, que es lo más importante, y bueno, tuvimos vocaciones claras, que bueno, lamentablemente no quisieron entrar, porque bueno, son circunstancias del partido, pero lo importante es que nos damos un punto para sumar, para ser convencidos de lo anímico del grupo. Todavía no llega a la victoria, pero por lo menos tiene mejor rendimiento el equipo, va encontrando el plantel y seguramente van a ir a buscar la victoria en la cuesta, ¿no? Sí, sí, es como le decía a un colega, es paso a paso esto, vamos reconstruyendo todo, la verdad que se fueron muchos jugadores importantes, pero bueno, los que estamos, estamos haciendo un gran trabajo, de a poco nos vamos consolidando, vamos agarrando juegos nuevos, vamos tomando confianza cada uno, y eso lo importante, vamos a seguir sumando, y bueno, vamos a dejar, vamos a seguir dejando todo en cada partido para seguir dejando al Atlético lo más arriba, ¿no? Muchas gracias, Luchy. Un abrazo a usted. Un abrazo a usted.